Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. En tus audífonos, vibra. ¡Ojo con estas malas influencias! ¡Ojo! Anoten para que no se relacionen con este tipo de personas viles y descaradas que se aprovechan de uno, carajo. ¡Ojo con estas malas influencias! Un extra para empezar este estudio. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¿El Instituto Milford qué tendrá? ¿Será que le llamamos el servicio de pediatría? ¡Ojo con estas malas influencias! El compañero que llega a las once de la mañana con empanada, a las tres con helado y a las cinco con pan de bonos. ¡Uy, sí! ¡Muy mala influencia! ¡Uy, no! Yo soy esa mala influencia, lo siento. Yo llego con postres sin falta. ¿En serio? Sí. ¿Pero a otras oficinas? ¿Por qué? No, en las reuniones entonces ¿quién pide postres? Siempre, listo, la próxima vez sin postres de ellos. Sí, Karen, déjelos sin nada por desagradecidos. Oye, usted sí es sapo, ¿no? Sí, claro. Lo sé decir, es muy raro. ¡Ojo con estas malas influencias! ¡Influencias! Número 10. La amiga que quiere que beses al amigo feo del que le gusta para ella lograrlo con ese hombre. ¡Uy, sí! ¿Sí creo o más lento, no? Hágalo un poquito más lento, Maxi. Ok, ahí va. La amiga que quiere que beses al amigo feo del que le gusta para ella lograrlo con ese hombre. ¡Claro! Yo sí lo entendí de uno. Eso, eso. Esa es una mala influencia. Muy mala. O si pasa el contrario, Maxito. También. Este top no es solo feminista. Lo que pasa es que uno, hay que decirlo, uno es mucho más fácil. Ah, sí. Uno dice, ¡eh, na, na! ¿Por qué? Pero si no hay mucho moro en la costa. Si es una fiesta populosa, pues sí. Ah, no, sí, ahí sí. Una fiesta ridícula, ¿no? Eso sí, pero pues sí. Pues sí, nosotros no. Sí, tampoco se sucede como el más. Pero no se nos veré que aprendan. ¡Ojo con esas malas influencias! ¡Encias! ¡Encias! Top número nueve. El que te anima a gastarte la quincena en un día porque te lo mereces. Ah, sí. No, el que le da uno el argumento. O sea, uno ya está pensando algo chueco y le da, eso, hágale eso, se lo merece. No seas forzado, pues. Uy, pero yo meterle unos tenis tanta plata, pero se lo merece. Sí, me gusta esa influencia. Y esa va seguida de una frase que dice, ¿pa' qué trabaja usted entonces? Es. ¿Para qué voltea tanto? Es verdad, es verdad, pero es mala influencia, sí. Después, coca con arroz y sanchichas. Yo les he contado que yo me compré una chaqueta tan costosa que yo decía, no en la vida, voy a invertir. Y entonces, esa influencia empezó, ¿te la mereces? ¡Te la mereces! Igual, y así. Y me la merece. ¿Te la mereció? ¿Y la ha usado mucho? Sí, claro. ¿Qué es la otra? No, no, sí, yo sí. Ah, bueno, no dice eso, dice él esa que. Sí, fue hermoso. Fue un mes doloroso, pero ya llegó la tracking set. Fue más que un mes, Maxito, fue como tres meses dolorosos. Un año doloroso, un año. Pero ya después uno, ah, bueno, sí, me la merecía. Sí, es la de cuero que yo conozco, David. Esa, sí, Maxito. Ah, David, me la merecí. Te la mereces. No, David, muy merecí. Te la mereces. Te la mereces. Cuando tenga una decisión que tomar, voy a llamar a Maxito Bacarán para que me digan, ¿te lo mereces? ¿Dale? Es que salió un nuevo televisor Curvo 3D. Te lo mereces. ¿Te lo mereces? Te lo mereces. Uy, no, tampoco, tampoco. Te lo mereces. Te lo mereces. Ojo con estas malas influencias. ¡Encias! ¡Encias! Número ocho, el amigo solitario que quiere terminar en striptease antes de ir a la casa. Ay, 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 camine, camine, me acompaña. Vea, llevamos estos billetes de mí. Oye, ¿qué hora de ya lo echaron de esta discoteca? Qué rico ver a esta obra. Qué rico ver a esta obra. Qué rico. Además, el amigo solitario, con tal de que uno lo acompañe, lo invita a uno a todo. Hace lo que sea, lo invita, gasta de todo. Venga, yo gasto. Claro, porque se necesita eso. Yo gasto, yo gasto, sí. Vamos, hermano, ¿a qué hora es? Las cuatro, ¿no? ¿Estoy enfermo? No, lleguemos. Sí. Eso no le dicen nada. Oye, yo una vez en Bogotá fui con un amigo de esta calaña a una zona. ¿Con un amigo solitario? ¿Con una fan? Para hacer una investigación. Yo siempre soy muy observador. David pregunta por el amigo, yo pregunto por el lugar. Sí, sí, sí. No voy a decir ninguna de las dos, pero el lugar pues es lleno de esos lugarcitos. Cada puerta es un lugar de estos. O sea, Méndez y el Restrepo. Ya oí el Restrepo. No sé. No sé, pues calculen ahí. Y vi que había mucho soltero, mucho hombre solo. ¿Ah, sí? En estos sitios. Con una cervecita en la mano y mirando el horizonte. ¿Como en las películas? ¿Como en las películas? Que los acompañó. Mucho hombre solo. Sin el amigo que los acompañó. Pero en serio, así como en las películas, Maxito. Si yo no hubiera ido con el amigo, no, porque en las películas veo como combos de amigos felices. Entonces el contexto es distinto. ¡Eso! ¡Esa luz, hermano! ¡Mira qué belleza! Yo una vez... Pero lo que vi fue mucho hombre solo. Sí. Yo también fui una vez y vi mucho parche solo. Y además lo que me pareció más triste, Maxito, ¿sabe qué era? Que los ubicaban de acuerdo al licor que pedían. Eso. Entre más justo es el licor, más cerca de las chicas. Y hombre solito, pues con cervecita paradito ahí mirando. Claro, a mí me tocó paradito también. Pues de pie, de pie, de pie. Claro, las chicas... Las chicas, hay una técnica que es... Que las chicas van más a las mesas con trago más caro y se le hacen tomar más y toman más. ¿Para qué? Pero ustedes conocen muy bien los detalles de estos sitios. O los administran o son visitantes. No, yo observador. Observador, yo observador. Fue hace unos años, pero salí triste por ver la cantidad de hombres solos ahí, de pie, con una cervecita, acariciando la cerveza por horas. Porque la cerveza, pues, es carita y es ahí. Son mirando así yo. A estos, ¿quién los espera en la casa? Qué triste. Es lo malo cuando yo voy a un sitio de esos filosofos. Empiezo a hacer filosofía. ¡Ojo con estas malas influencias! ¡Ensia! ¡Ensia! Top número 7. La niña de almacén que le dice que le queda linda la camisa que se está midiendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, sí! Típico, típico. ¿Cómo le va a preguntar uno a ella? No, de verdad. Aunque hay unas que dicen la verdad, yo lo sé, son sensatas, pero hagan el ejercicio a ver si su vendedora de confianza es sensata. Pónganse una blusa feísima. Y le preguntan. Y grande, así, XL. Sí. Y le preguntan, niña, ¿esto cómo me queda? Yo sabe que pregunto, Maxito, si va a comprarme algo solo. Yo le pregunto a ella, no si me queda bien, sino ¿con qué me combina? ¡Ah! ¿Con qué me combina? ¡Ah! Con nada, señor. Con nada, señor. Con nada. No, 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 pero no con qué me combina para comprar lo más caro. Con esta chaqueta de cuero. Sí. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Sí, será algo horrible que ustedes digan esto, nunca lo compraría. Le queda divina esa blusa naranja florecente, don Max. ¿Y con qué me combina? Y ahí, si titubean. Con este pantalón blanco. Me imagina, Max, con blusa naranja florecente. Son las que me recomiendan, por lo general. Por lo general. Señor, ¿qué vas? Esa camisa es gris. ¡No! Llegué esta verde florecente que sale con ese tono de su piel. Ah, o sea, Maxito, según ellas, a usted todo lo que sea florecente le combina con su piel. Eso. Me manda en directo a la góndola florecente y a la de boinas blancas. Y el zapato blanco. Esa boina blanca. ¡Baile, baile! ¡Baile! ¡Ojo con estas malas influencias! ¡Ese! ¡Ojo! Top número seis. A ver, yo veo, a ver, yo veo. Eso sí, eso sí. El que... El que te está explicando la letra de mi cama para que entiendas el valor implícito de la letra experimental de ese reggaetón así. Escucha, hermano, qué buena letra, hermano. Ellas se refieren técnicamente a la expresión corporal cuando están en el momento más acelerado de una relación. Escucha, hermano, es una buena letra, hermano. Tremenda canción. Y hace el efecto. ¡Súbale! ¡Súbale, por favor! ¡Súbale! ¡Súbale! Esto sí es música. Bendito sea mi Dios. Ahí viene, viene, ahí viene. Oye, a ver, cadencialmente. Cadencialmente. Ahí, ahí. Agítelo. Agítelo ahí. ¡Agítelo! ¡Un extra! ¡Extra, extra! El estudio es cómo aprender a hacerse con las secuencias. ¡Ojo, por estas malas influencias! El extra es el amigo que le fue bien llevando paqueticos a la USA y ahora quiere que a ti también te vaya bien. Ay, ay, ay. Ay, hermoso que piensa en uno. Paqueticos. Eso sí. ¿Hermoso? Se lo guarda en el tacón. A ver el tacón del zapato de material y ahí, ahí lleva, y no pasa nada, hermano. No pasa nada, hermano. Usted no va a salir en alerta, aeropuerto, tranquilo. Desde 1980 llevando cositas en el tacón, miren, no pasa nada. Y esta bolsita de harina pasa de una. No, no más. No más, por favor, no caigan en esa trampa. Tremenda mala influencia. Eso. ¡Ojo con estas malas influencias! Ahora sí terminemos este estudio de una vez. ¡Ensiás! Por favor. ¡Ensiás! 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 El amigo Fit, que te agarra de la mano, le soba a uno la barriguita, en las llanticas, y lo quiere llevar a las cuatro de la mañana a trotar. No. ¿Esa es una buena influencia? Mala. ¿Por qué mala? ¿Por qué mala? Cuatro de la mañana a trotar. No. Sí, no se sobreactuye. Pero si no es el amigo, nadie lo va a llevar a usted a la... ¿Visto? Entonces nadie. ¿Qué va a tomar? Al menos... Trotar él solo. Pero es que eso no va a ser motivante para el otro. Muy buena influencia. Cuatro de la mañana a trotar. Yo necesito ese amigo. Es que a mí me falta... A mí para el deporte me falta el partner. Y ya. Cuatro de la mañana a trotar, vaya usted solo. No, no. Domingos a las seis de la mañana madrugando, madrugo usted solo. No, no. Pero si uno entra a trabajar a las seis de la mañana, a las cuatro le toca, ¿qué otra hora? No, prefiero que me inviten a jugar futbolito a la una de la tarde para llegar sudado y jugado a las dos al trabajo. Pero cuatro de la mañana a trotar. No. No, eso no es biológicamente posible. Es como si no le apresa la mala influencia que le invita a meterse tremenda bandeja. Cuatro. Bueno, gracias. O tremenda parranda que lo tiene hasta todo en su boleto. Sí, eso. Que conste que también entró el que lleva snacks cada dos horas. Ese también es mala influencia. Perdón. Pero el que lo quiera levantar a uno a las cuatro de la mañana. No, eso no es biológicamente posible, descarado. Bueno, cada quien verá. El de los snacks también le incomoda, Maxito, los snacks saludables. Sí, 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 porque ese es culpable también de ciertos gordillos que están saliendo, pero cuatro de la mañana a trotar. No, no tiene perdón de Dios. No, no, no. Max no se ayuda. Ojo con estas malas influencias. ¡Influencias! Top número cuatro. La amiga que vende por catálogo y te llena cada quince días de cositas y además vive gracias a ti. Gracias. Ay, no, eso sí es muy mala influencia. Y le dije, ¿para qué trabaja? Se lo merece. Sí, eso sí. Y está haciéndole caras cuando llega la quincena. Sí. Eso sí, sí, sí. Ella vive gracias a ti. Gracias a ti, gracias. Ay, yo sé que a ti te encanta esta locioncita que salió nueva. ¿Cuál? Está hecha prácticamente para ti. Es más, espere, yo raspo la paginita, huela, 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 delicioso. Y uno cae, cae. Si no tiene plata ya me paga pues en diez divitas. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe que yo le fío. Abrazo. ¡Ojo con estas malas influencias! ¡Enfías! Top número tres. La amiga, la amiga que siempre se entrega a los que le gustan y te deja esperando mientras con galanes merodeando en la casa de la fiesta. Pero, pero, ¿por qué? ¿Mientras con galanes? Esa reacción no la entendí. Mientras con galanes merodeando. Mientras te deja esperando con galanes en la casa de la fiesta. Y los galanes están merodeando. O sea, ¿ella queda merodeando con galanes mientras que la otra está consumiendo el acto? Ajá. Eso es correcto. Te deja esperando en la casa de la fiesta mientras merodean los galanes y pues uno está esperando allá afuera. Eso sí. ¿Y sale despeinada? Sale despeinada y ahí sí se pueden ir. Lo malo son los galanes merodeando. Sí. O sea, ella dice cuando mi amiga salga despeinada es porque ya nos vamos. Casi no salimos. Eso sí, pero hay galanes merodeando que son un peligro. Esa es una mala influencia. Eso sí. Pasa también con amigos. Eso sí. Ya, ya. Pero nosotros esperamos con paciencia. ¡Ya entendimos! A Karencita le tocó esperar a mi ganancia mientras galanes merodean en la sala de la fiesta. No. En la sala de la fiesta. Sigamos. A nosotros sí nos ha tocado esperar mucho. Es cierto. Hasta hacer cuarto. Eso. ¿Y esperamos allá afuera? Eso sí. Esperamos afuera sin ningún problema. ¿Cómo te fue? Ojo con estas malas influencias. ¡Huencias! Top número dos. Los amigos pupis que ganan más, piden el plato caro, pasan con vino y toman whisky en la disco. Ojo con esas malas influencias. Y luego dividen por igual y uno se va. Sí, ahí chupe. Dividen por igual. Está bien que los amigos pupis se den cuenta que uno es el amigo pobre del combo y digan ¡Tranquilo! Dividimos según el estrato económico. Hacemos la media según el estrato. ¡Pasemos su declaración de renta! Eso. No, pero es chévere eso. Que si un amigo, o no, ni siquiera que gane más que ese mes está mejor. O sea, ese mes va más sobrado y el otro va colgado. Y entonces le diga, vamos a comer. ¡Uy, yo hoy estoy colgado! No, yo invito a usted, otro día me invita a mí. Debe ser muy difícil hacer la cuenta según el estrato, ¿no? ¿Qué estrato sois vos dos? Entonces dividimos la cuenta según la media. Yo es que soy el seis, me toca poner entonces el equivalente. Muéstrame su carnet del Cisben. Eso. Eso sí. Gracias, gracias. Pero Maxi, ¿no está de acuerdo, por ejemplo, que la división sea de acuerdo a lo que pidieron? Porque si no pide un plato de veinte mil y el otro de cincuenta. Yo siempre estoy de acuerdo con eso. Eso también es chévere. Claro, va a ser desproporcionada la división. Pero yo estoy de acuerdo con eso cuando hay muchas diferencias en precios. O sea, que uno va a un sitio. Muy marcado. Pero un sitio así normal, no sé. Fuimos todos al corral, hamburguesa. Entonces, venga, es que la ciudad tenía tocineta, descuéntese. Ah, no. No, no. Pero ¿por qué pide tocineta si van a dividir la cuenta? ¿Yo por qué le tengo que pagar la tocineta a otro? No, si yo quiero... Ay, no, Max. ¿Qué colmo la lechigués? Entonces, para qué... Yo salgo con mi grupo de amigos. Y entonces me gusta la tocineta que valdrá cuánto. Y entonces no la puedo pedir porque fui con un grupo de amigos. Entonces es mejor dividir según cada uno pidió. Pero yo ¿por qué le pago la tocineta a Toño? Que lechigués vaya a comer solo. Eso. Por eso yo siempre pido tocineta. Yo salgo con Pollo, con Toño y con Max. Y uno pidió tocineta porque le gusta. ¿Cómo no voy a...? ¿De a cuánto nos tocará cada uno de la tocineta? Mil cada uno. Tocineta, doble, agrándeme el combo. Y después dividamos por partes iguales, ¿no? No, Max. Acuérdeme de no salir con usted. Por eso. Que un lichigo. Si yo tengo justo los treinta mil... No, si tengo justo los ochenta mil pesos que vale la hamburguesita en el corral. ¿Cierto? Justo los doscientos mil. Tengo justo los cuatrocientos mil que vale la hamburguesita en el corral. ¿Qué no vale eso? Justo. Bueno, justo los veintiocho mil que vale la hamburguesita en el corral. No, menos. Y Karen se excede y queso, tocineta, gaseosa, grande, agrandado. ¿Por qué yo tengo que parar por eso? ¿Qué mamera ir con usted? ¿Qué mamera salir con usted? Pero, Max, si la diferencia es de solo tres mil, cinco mil pesos... ¿Usted cree que la diferencia son tres mil? ¿Por qué esos tocinetas hay de cinco mil pesos? ¿Cuánto le va a tocar a cada uno? ¿Cuánto le va a tocar a uno de la tocineta? Yo sé que van a mirar con quisquillo al que dice no. Por sus amigos, sí. Por eso yo... Yo apuesto que si vamos nosotros cuatro... Quisquillo. El único que va a mirar con quisquillo por la tocineta es usted. Se lo hace duro. Yo he salido muchas veces con David y con Antonio. Por eso... Y ninguno me ha mirado mal por pedir malteada en vez de agua. Karen no vale porque ninguno la puede mirar mal. Pero por eso... ¿Por qué no? Por eso... A mí me ha mirado mal por otras cosas. Para yo no tener quisquillo, entonces también pido queso y tocineta. Y ya quedo tranquilo. Ya. Uy, no. Ay, yo también. ¿Usted la pide? ¿Así no le gusta la tocineta? La pide solo por... Así, o sea, a mí me encanta... Para qué... Como solo tengo los 30 mil pesitos medidos para gastarme en snacks, entonces ¿por qué le pago la tocineta a otra? ¿Saben qué? Retiro lo dicho cuando dije aquí que no me importa a un hombre invitarlo a comer a Max. Jamás lo invitaría a comer. Pero por cariño... No, 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 no. Nada, nada. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan el que ande justo? ¿Por qué no pensamos en el personaje que está justo? Pues entonces que no vayan. Oiga, entré a ver el que no vayan. Que no vayan. Que no vayan. Que no vayan la diferencia. Y qué triste, porque no salen los precios. Y quedé tan antojada. Que no vayan. Eso pasa. El que está justo siempre sabe exactamente cuánto vale la hamburguesita que se va a tragar. Hasta que Karen dice queso y tocineta y... Yo no sé si han escuchado las cuñas del corral cuando el locutor dice... Y esas papitas y esa hamburguesa... ¡Uy, Dios mío! No, no, no. Vamos. Vamos, pero nos llevamos a Max. Cuando vaya con Max, voy a pedir corral queso, edición especial, exquisito, pan, cruyentes, vegetales, suave, queso, colpi, jugosa, carne asada, la plancha. Lo mejor es que uno... Lo mejor es que cada uno pague su cuenta. Sí, claro. Me fastidia tanto cuando uno sale a un sitio normal así y dice... Listo, vamos a pagar. Y el que empieza a mirar así quisquilloso... ¿Y usted pidió un limón adicional? ¿Usted pidió un limón adicional? ¿Puede ser que el quisquilloso...? Venga, me corresponden de 50 pesos de cada uno. Hay gente quisquillosa, pero puede ser que esa persona solo tiene para hamburguesa sencilla. Max, esa no es la generalidad. ¿Uno sabe cuando es lichigo? ¿Puede ser la generalidad? ¿Uno sabe cuando es lichigo? Que no salga a comer pedo. Si solo tengo para mi hamburguesita sencilla, no puedo acompañarlo. No tiene solo paso porque esa sencilla deje ser tan lichigo y dárselas aquí. Sí, a dárselas de pobretito porque va a pedir hamburguesa sencilla en el corral sufriendo. ¡Tambobo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Seguramente usted se le va a descuadrar el mes los servicios por una tocineta a usted? Puede que sí. Puede que ese personaje sí desacomoda. ¡Caren sabe! Puede ser que solo tenga para el bus exacto y para la hamburguesita. Pero usted no, entonces usted es un lichigo. Pero no, es un tipo mala persona, lichigo, indeseable, que no debe salir a comer con nosotros. Oiga, hoy dijimos que no íbamos a pelear. Dios mío. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ea! No, no, no. ¡Ojo con estas malas influencias! ¡Ensias! Hay un extra. Extra, extra. ¡Extra, extra! ¡Esta peleadora tan harta y lo habíamos prometido! ¡Ojo con estas malas influencias! Los nuevos niños reguetoneros para Carlos Vives. ¡Ojo, Carlitos! Bueno, cambiemos de punto rápido. ¿Cómo fue? ¡Ojo con estas malas influencias! ¡Ojo! ¿Malas influencias? Sí. ¡Ah! Pero no solo para él, para otros también son malas influencias. Para todos. Para otros. ¿Cierto, David? Fácil veste, malas influencias. Sí, sí, sí. Ojo, Carlitos. Se juntan con los reguetoneros. Ojo, Carlitos, con los nuevos niños reguetoneros. Está bien que le está yendo bien, pero a ti también. A ti también. ¡Ojo con estas malas influencias! ¡Ensias! 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 No sé, Toño, no sé, Toño, no sé. ¿A usted le parece buena? ¿No es peligroso? Alguien que abrace a Toño y le explique al oído por qué yo no. O sea, que ella se fue al exterior aquí. No sé. Es lo que sabemos. Mira, a mí como me fue de hoy a mi casa, ahora está en mármol y mire, tengo estos jeans tallados. Me fue tan bien en España, ¿tú no quieres ir? En tus audífonos vibra.